Hola, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Portillo y al día de hoy quiero contarte acerca de la camilla Thompson o de la camilla Condrops. Esta es una camilla que nos permite que tengamos o que realicemos unos ajustes más específicos, que sean mucho más suaves y que no se sientan tan agresivos al momento de ejecutarlos. Esta camilla nos permite que ciertos segmentos se eleven y que cuando ajustemos caigan, generando un ajuste mucho más suave y agradable para ti, para mí, para todos. Entonces, te voy a mostrar cómo funciona esta camilla. La camilla Condrops nos permite que podamos elevar ciertos segmentos, ciertos segmentos, podemos elevarlos y al momento de hacer los ajustes, ella simplemente va a tener esta caída. Llegamos y cae, llegamos y cae. Igual sucedería en la zona del cuello, generamos presión y la camilla cae. Esto es lo que va a permitir efectivamente que los ajustes sean más precisos, más efectivos y que no se genere tanto impacto en la columna y en el cuerpo del paciente. Ahí te dejo un poco más de información sobre cómo funcionamos en quirolística.